La segunda versión de la particular y llamativa Muestra de Arte, Esto no es tan en serio, vuelve este viernes y durante todo abril con siete nuevas propuestas de artistas contemporáneos penquistas. Tras poco más de un año en receso, la ahora renovada Muestra de Arte Contemporáneo Emergente promete mostrar distintas tendencias y estilos, cita que se hace posible con el financiamiento Fondart Regional. El proyecto dirigido por Camila Salazar y Constanza Hermosilla incluye también a José Agurto, Carola Aravena, Carlo Camín, Valentina Utz y Carlos Vergara, quienes tienen la misión de poner en marcha la segunda versión de la muestra tras una exitosa presentación en 2009. Uno de los objetivos principales de esta actividad es promover el diálogo entre las artes visuales y la comunidad de Concepción, de una manera abierta y fluida, sin dirigirse en particular a un público experto en materias artísticas y sin esperar de éste una postura grave o seria.